Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a esta actividad que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco del proyecto Aprendizaje para la Vida. Mi nombre es Ariadna Ortiz y les voy a estar acompañando a lo largo de esta actividad. Les informamos que este taller está siendo grabado. Posteriormente, ustedes lo van a poder consultar en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Asimismo, les recordamos mantener micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. Para una mejor experiencia, en la parte superior derecha de la pantalla pueden activar la vista de galería. Esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. El día de hoy estaremos desarrollando este espacio en el marco del día de la salud mental. Estas actividades que hemos desarrollado durante el mes de octubre están enmarcadas en aras de potenciar la salud y el bienestar integral. El día de hoy no es la excepción. También tenemos diseño de memes, ingenio, humor y expresión humana. Les contaré cuál será la dinámica para esta actividad. Durante el evento les vamos a estar solicitando su participación a través de mensajes en el chat o de reacciones que van a encontrar en la parte inferior de la plataforma Zoom. Así que les invitamos a que puedan estar interactuando con todas las personas a través del chat. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a la persona facilitadora que nos acompaña el día de hoy. André Díaz Rojas. Cursa actualmente la maestría en administración de negocios con énfasis en desarrollo del talento humano en la Universidad Castro Carazo. Es licenciado en gerencia de recursos humanos en esta misma universidad. Asimismo es farmacéutico egresado de la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela. André tiene más de 14 años de experiencia creativa en empresas del sector farmacéutico, consumo masivo, educativo e industria química. Fue ganador de premios y reconocimientos en diseño de memes y poesías. Y también fue ganador del premio creativo Sanofi Millennials y embajador país en Venezuela. En el foro Latin American Millennials Why Not Project. Realizado en la ciudad de Panamá. Bienvenido André para la Universidad Castro Carazo. Es un placer contar con tu presencia el día de hoy. Contarles a las personas que nos acompañan que estaremos rifando un premio. Más adelante André les va a dar algunos detalles de cómo pueden participar y ganarse ese premio para que no se despeguen del evento. Adelante André, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias Arianna. ¿Me confirma si se escucha fuerte y claro? Correcto, se escucha y se ve bien. Muchísimas gracias. Bueno, a todas las personas que están acá en la charla. Muchísimas gracias por su asistencia. La Universidad Castro Carazo también por producir este evento. Que realmente espero que lo disfruten muchísimo. Y sobre todo aprendan desde la parte creativa. Cómo pueden realizar la gestión de un meme y sobre todo cuáles son las áreas en las cuales podemos influir inclusive a las personas de manera positiva. Y sobre todo un acercamiento un poco más humano, gracioso y un poco más también desde la parte de ingenio. Y cómo podemos transmitir información. Voy a proyectar la presentación. Nada más me confirman si se ve correctamente. Para entonces garantizar que no hay ningún problema técnico. Adelante, la vemos muy bien. Muy bien, perfecto. Hay una parte de la charla que les voy a comentar. Voy a colocar una música de fondo. Sobre todo para animizar un poquito más el proceso de la presentación. Sobre todo cuando vayamos a diseñar los memes. Y sobre todo que ustedes puedan tener una participación bastante activa. Así que si lo vieron en el correo que les envió la universidad. Corran allí a tener listo el Canva. Bien sea en sus equipos de computadoras. O también puede ser en sus dispositivos celulares. Inclusive el generador de memes que también se les compartió allí. Sobre todo porque vamos a tener una actividad bastante dinámica. Y más que magistral. Vamos a tener una actividad pues bastante escrita. O bastante dinámica en producción de memes. Que ustedes también van a poder participar. Inclusive para este obsequio que más adelante vamos a compartir al respecto. Así como lo dijeron las compañeras de la universidad. Esta charla, este pequeño trabajo que vamos a tener el día de hoy. Sobre todo lleno de mucha creatividad. Se denomina diseño de memes. La idea es que ustedes el día de hoy exploten ese ingenio. O comiencen a explotar ese ingenio. Ese humor. Sobre todo un humor positivo. No un humor negativo. Y sobre todo la expresión humana. Porque los memes se pueden utilizar en cualquier tipo de eje. Que uno quiera trabajar desde inclusive la parte académica. En la universidad. En la parte profesional. Y por qué no también en la parte de familia. También haciendo algunos chistes. O algunos comentarios internos. Que quizás los núcleos pueden conocer. Y pueden inclusive pasar un momento bastante anímico. Así que vamos a comenzar. Antes de dar inicio a lo que sería el proceso. Quiero darles unas palabras. Sobre todo en este proceso de creación de memes. Y es esta que ustedes pueden ver aquí en color verdecito negrita. Que dice diviértanse, innoven, aprendan y entiendan sobre todo. Cómo a través de esto que tiene muchísimos años ya. Más de 15 años en boga de todas las personas. Sobre todo con la explosión de las redes sociales. Pero es un poco más antiguo que realmente más de 15 años. Cómo podemos dar una expresión humana. Y ser de esta forma un poco más positivos. Inclusive a través de mensajes. A través de frases. A través de experiencias. Que otras personas se pueden identificar. Y por qué no. Dinamizar un poco las redes sociales. Y también convertirnos en parte de ese trending. Que está actualmente en las redes. Y también quizás tener alguna cuenta personal. Donde compartamos contenido que vayamos creando poco a poco. La agenda del día de hoy. Para que sepan qué vamos a trabajar. Y sobre todo vayamos contextualizando. En qué vamos pasando por cada una de las áreas. Vamos a hablar muy poco realmente. En un contexto histórico. Definiendo un poquito qué es un meme. Porque como les comenté. Esta charla está diseñada más que todo. Para hacerla bastante interactiva. Que ustedes aprendan a utilizar las herramientas. Que vamos a presentarles a ustedes el día de hoy. Y sobre todo. Pues también hay que conocer de dónde venimos. Porque justamente para crear. Una expresión humana. Que puede ser a nivel humorística. O un poquito sarcástica. Por así decirlo. Tenemos que conocer de dónde provino todo. Y por qué empezaron a circular los memes a nivel internacional. También vamos a hablar un poquito de para qué podemos crear los memes. Porque también tenemos que tener una contextualización. De para qué sí funciona. Y para qué no debemos crear memes. Sobre todo por bastantes temas sociales que tenemos hoy en día. Que para nadie es un secreto. Por ejemplo el tema del bullying. Que eso lo vamos a hacer mucho énfasis. A lo largo de la presentación. También cómo podemos diseñar un meme. Muchas personas piensan que a lo mejor hay que ser. Pues una bomba de creatividad. Pero realmente hoy le vamos a dar a ustedes estrategias. Para que lo puedan crear. Y sobre todo impactar positivamente en las personas. Vamos a hablar un poquito de la aplicación de Canva. Que fue una de las que la universidad. Le circuló para poderla tener. Y si no la tienen todavía. Vayan corriendo a instalarla. A poder tener la lista. Bien sean sus computadoras. O bien sean sus celulares. Porque va a formar parte de la participación que vamos a tener. Igual con la generadora de memes. Que es una aplicación. También la pueden ir instalando. Y sobre todo tener la lista. Porque realmente las actividades van a estar muy muy geniales. Y al final. Pues la ronda de cierre. Igual si tienen dudas y consultas. La pueden ir colocando en el chat. Y con mucho gusto. Pues tanto el equipo de la universidad. Como mi persona. Vamos a ir guiándoles en el proceso. Antes de comenzar. Y como lo ven ahí la expresión. La chica completamente asombrada. Acá en el chat. La universidad les va a circular a ustedes. Un enlace de una aplicación que se llama Mentimeter. Al cual ustedes van a poder ingresar. Y en esa aplicación vamos a tener una expresión. Nuestra primera expresión de memes. Que va a ser un animómetro michístico. Que de hecho la vamos a tener acá en la pantalla. Esa animómetro tiene una frase. Que me gustaría que todos ustedes vayan resolviendo. Sobre todo hoy. Cómo se sienten con esta actividad. Cómo se preparan con la actividad. Y en base a alguno de los michis que ustedes ven acá. Que también son memes. Vayan escogiendo cómo se van sintiendo. Y sobre todo voten en las aplicaciones de Mentimeter. Así que les invito a ir votando. Para que entonces podamos ver cómo está la reacción del público. Y sobre todo ver cómo se preparan. Porque la idea también es tener una aplicación. Así sorprendido. Feliz. Justamente para lo que resta de la sesión. Mientras ustedes van votando. Voy a colocar la musiquita de fondo. Para ir generando también un poquito más de ambiente. Así que les invito a votar. Tenemos ahorita 39 personas. Así que vamos a ver a cuál métrica podemos llegar. Recuerden aquí en el chat del Zoom. Pueden conseguir el enlace de Mentimeter. Súper bien. Súper muy bien. Vean. El Michi Expectativo está cursando a la competencia con el Michi Feliz. Están ahí cabeza a cabeza. Par a par. Hay dos personas que se encuentran sorprendidas. Tres personas que están en felicidad. En risa. En sorpresa también. Tres Michis. Bueno, tres personas que votan con los Michis de sorpresa. Vamos a ver quién más puede votar por acá. Recuerden consultar el chat del Zoom. Tenemos 21 personas votando. Muy bien. 23 personas. Muy bien. 24. Súper bien. 25. Vamos a ver si podemos llegar a 30 personas. Y arrancamos entonces con el restante de la presentación. Muy bien. 26. José Gabriel dice opción 6. Ok. Te guiarías por aquí. José Gabriel. Muy bien. Igual si puedes ingresar en el enlace del Menti que está en el chat un poquito más arriba de donde tú comentaste. Sería bueno para que quedara reflejada tu opción. ¿Oíste? Muy bien. Ahí Tamara lo volvió a compartir. Muy bien. Gracias Tamara. Muy bien. Súper. Yo creo que con el restante de personas que tenemos aquí podemos comenzar. Voy a poner un poquito mute a la música. Y vean una expresión que tenemos aquí el día de hoy. Esta aplicación que ustedes ven acá que se llama Mentimeter. Que no la vamos a introducir el día de hoy. Pero se la recomiendo para cualquier proceso educativo y también formativo. Puede ser inclusive a nivel de empresas o a nivel también personal. Por ejemplo si quieren hacer alguna actividad que involucre votaciones. También se puede hacer inclusive lluvia de ideas y demás. Es prácticamente una aplicación de memes. Uno está tradicionalmente preparado para pensar que un meme solamente es lo que uno ve en aplicaciones como Facebook, como Instagram, como Twitter y entre otras. O lo que suele ver inclusive en páginas web. Pero realmente el esquema del meme es muy amplio. Podemos trabajarlo desde la parte educativa hasta una parte como lo ven aquí que es un conocimiento del público para hacer sondeos. Para inclusive ver reacciones, para ver inclusive también cómo se prepara la gente para ciertos procesos. Qué espera la gente de ciertos procesos. Entonces realmente la producción de memes la podemos aplicar en cualquier lugar de nuestro día a día. Y es mucho más rico, mucho más productivo. Cuando lo vinculamos un poco hacia el área académica, que es algo que saca un poquito de la caja. Tanto a las personas docentes como a las personas estudiantes. Y por qué no también la parte académica, la parte profesional, la parte personal. Entonces realmente yo recomiendo muchísimo el uso de los memes para cualquier tipo de aplicación diaria, formal, informal que uno tenga. Y aquí tienen una imagen. En sí la generación de este animómetro, que justamente es como un termómetro de conocimientos. O de prácticamente sensaciones que uno puede tener también. Yo lo aplico con un esquema de michis un poco más grande. Fíjense que aquí van por números. Realmente son nueve michis. Para el día de hoy traje nada más cinco michis. Pero realmente uno puede producirlo, crearlo y por qué no, innovar en las presentaciones de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por participar. Y ahora sí, vamos a dar inicio entonces a la presentación teórica. María, el generador de memes que vamos a utilizar son dos. Se llama Meme Generator, que es uno de los que vamos a utilizar. Y Canva. El de Canva realmente es una aplicación de diseño para no diseñadores. Es muy sencilla de trabajar. Así que cualquiera de las que estuvieron dentro del correo electrónico que vio a la universidad, ahí la vas a poder descargar. ¿Ok? Entonces tenemos chance para que vayas corriendo por allí. Para entonces después la puedas utilizar. También quiero comenzar esta presentación de hoy con una frase de Albert Einstein que dice. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta. El día de hoy hay que abrir completamente el conocimiento y sobre todo ir un poquito más allá de lo que uno conoce con memes. Y pensar dónde lo puedo aplicar, bajo qué contexto lo puedo aplicar. Realmente me puede funcionar para ciertos procesos que yo necesito de la universidad, del trabajo social, inclusive para producción propia, para disfrute propio. Y como les digo, también inclusive a través de, ¿por qué no? Algunas cuentas de redes sociales que ustedes puedan tener donde compartan contenido que puede inspirar a otras personas. Entonces también puede funcionarles a ustedes. Entonces espero que una de las cosas que ustedes tengan durante estos tiempos que vamos a estar aquí conectados y conectadas. Sea justamente abrir la mente y pensar un poquito más allá cómo estructurar mi propio meme. Vamos a comenzar un poquito con la historia de qué es un meme. Y cuál obviamente también es su antecedente. Primero me gustaría hacer un sondeo en el chat de acá del Zoom. ¿Quién conoce a esta persona o cómo se llama esta persona que se volvió viral hace aproximadamente unos 15 años con este famoso meme de risa? ¿Quién conoce a la persona? Vamos a ver. Muy bien, Graving. Exactamente. Yao Ming, muy bien. Un jugador, un deportista. Yao Ming fue una persona que sin querer su risa inspiró justamente un delineado, prácticamente un dibujo. Exactamente, Víctor, muy bien. Un dibujo, propiamente personificando su risa. Y fue uno de los primeros memes que se crearon, que se diseñaron bajo la nueva tecnología, por así decirlo, de las redes sociales y también de la innovación de la tecnología a nivel de celulares y también de diseño. Porque en un inicio estaban todos como muy caricaturizados, no era realmente como reales, sino que realmente era un dibujo que caracterizaba una sensación. Y hoy en día conseguimos desde GIFIs hasta fotos, inclusive hasta stickers, emojis. Entonces realmente lo podemos personificar de muchas maneras. En primera instancia quería traerles esta presentación de acá, esta definición de qué es un meme que la utilizaron los autores Pérez Aguilar y Guillermo en 2014 en su publicación, donde reflejan la intencionalidad de qué es un meme realmente. Así que les invito a leerla conmigo. Es una rápida, vean la palabra clave, rápida propagación de una idea concreta que se expresa a través de varias consideraciones, textos escritos, imágenes o cualquier otro aspecto de índole. Y vean la palabra clave, cultural. Y sobre todo que es replicado en línea. O sea que el meme, para que pueda ser considerado un meme, tiene que ser replicado en línea. Como les digo, nosotros ahorita podemos crearlos y podemos dejarlos dentro de nuestro banco de datos, de nuestras imágenes. Pero realmente cuando uno empieza a socializarlo, obviamente con su debido autoría, que lo pueden colocar en alguna parte del meme para que siempre se les reconozca y no sea más bien una copia. Ustedes comienzan a ser viral o comienzan a trabajar propiamente la publicación de esa idea que ustedes tienen, de esa sensación, de esa vivencia, para que otras personas la puedan utilizar, copiar y sobre todo la puedan representar en su día a día. Entonces un meme no solamente es una imagen, es una expresión de creatividad humana, es una expresión positiva. Algunas veces son negativas, pero aquí vamos a enfocarnos siempre en la parte positiva y sobre todo que se puede evidenciar no solamente en imágenes, sino también en escritos o cualquier otro aspecto cultural. ¿Por qué se refieren los autores? Y no solamente son ellos, sino que hay muchísimos autores que reflejan la parte cultural, porque cada país tiene una forma muy personalizada de expresión coloquial. Por ejemplo, nosotros podemos conseguir muchos memes en la calle que hablan de trabajo, pero realmente también pudiésemos conseguir memes que hablen de brete y eso es muy costarricense. Entonces también vamos a tener una amplia gama de opciones según el país. Así que inclusive cuando nosotros veamos memes de otros lugares, de otros países, quizás la contextualización y algunas palabras no calan en nosotros y no nos hacen reír o no la mantenemos en nuestras mentes precisamente porque son muy autóctonas del lugar donde se originó o de donde está en este caso la producción de este meme. Segundo sondeo para el equipo memístico que está aquí conectado conmigo el día de hoy con la universidad. ¿Cómo se llamaba? No el nombre de la chica, ¿cómo titularon a esta chica a nivel de los memes? Exactamente, Liana, la novia tóxica. Alguna vez se le llama la novia obsesiva también, pero realmente es la novia tóxica. Entonces ella sin quererlo se convirtió en una producción de meme hace ya unos cuantos años, yo creo que como unos 10 años, se volvió viral por esta foto que también le mandó a su novio y a raíz de eso pues se convirtió sin quererlo en una producción humorística. Y hoy en día la muchacha está mucho más madura y lo comenta y ustedes pueden ver entrevistas de ella donde dice, bueno, sí, me cambió la vida por ser un meme. Por eso es que uno tiene que estar pendiente qué tipo de foto o qué tipo de información circula en redes sociales. Podemos volvernos viral sin nosotros tenerlo como objetivo. Ok, muy bien. También para que lo sepan un poco, la historia como tal de los memes no es de ahorita. Realmente el ser humano siempre ha tenido una necesidad de expresión artística y de poder darle a otras personas ese llamado o esa vivencia que tiene a través del arte. De hecho, los primeros indicios del arte del ser humano fueron hallados hace más de cuatro mil, cuatrocientos mil años en una concha marina que fue identificada en 1890. O sea que prácticamente la necesidad del ser humano de expresarse artísticamente es casi tan antigua como la evolución del homo sapiens. También para que lo sepan, uno de los primeros reportes, no es el primero, pero sí es uno de los primeros que se tiene a nivel mundial. Fue en el año 1921 en la revista Judge Magazine donde se hizo referencia o una especie de sátira que de hecho esa frase la voy a nombrar mucho acá en la charla porque antes se pudiese visualizar el meme como una sátira, como una burla directa a una persona o un grupo de personas. Pero realmente no debemos utilizarlo por un tema también de bullying. La idea es compartir contenido que pueda inspirar, que pueda inclusive crear, que pueda también socializar y que sea divertido y anímico, pero no una burla directa a una persona. Entonces aquí fue el primer meme, ya yo se los voy a mostrar para que lo vean y hacía referencia realmente a una vestimenta de personas para la época. Y en un estudio de Dawkins en 1976, él hablaba de que los memes se comportan mucho como los rasgos cromosómicos de las personas. O sea que van enfocados en pequeños nichos culturales y él decía la replicación de información cultural es igual para cada grupo de país, cada sector de país. Y para nosotros llegar hacia otro rumbo u otro país, esos rasgos culturales más bien lo que hacían era que enriquecen la producción de información o en este caso, como lo decía, la producción de imágenes que llamaron, llamaron memes. Entonces, un meme es una conceptualización social que se enriquece a través de la socialización en línea y que puede inclusive también crear más contenido viral cuando se va añadiendo un poquito las diferentes nacionalidades o países que van adaptando ese meme. Este es el meme que les comentaba de la revista. Vean acá cómo crees que luces cuando te hacen una fotografía, que es este de acá, versus cómo luces en realidad. Entonces, para la época era una sátira decirle, bueno, tú piensas que te vas a ver así con un traje. No, realmente te ves así. Entonces, claro, estamos hablando de una revista que para la época no había ninguna censura. No se hablaba del bullying ni tampoco de algo de señalización ni muchas cosas que hoy en día pues no están permitidas y que realmente tienden a atentar un poquito contra la integridad de las personas. Pero realmente era una producción de un meme. Es prácticamente una comparativa afirmativa de cómo crees que eres versus cómo realmente estás. Que lo podemos ver hoy en día en muchos memes, pero quizás no es algo un poco más señalativo, sino más un poco sarcástico, gracioso y no tanto satírico como este que teníamos en la revista. Importantísimo. ¿Para qué puedo crear memes y para qué no puedo crear memes? Yo siempre que he hablado con personas a través de la producción de memes, inclusive propiamente para mi uso personal, académico, profesional también. Bien, siempre he dicho que cuando uno crea un meme, uno tiene una trascendencia sobre una persona e inclusive es un grupo de personas que puede ser gracioso, puede ser hiriente, puede ser inclusive sarcástico o en muchos casos puede inclusive generar pues un sentimiento muy malo en la persona. Sobre todo si se siente muy identificado con algún aspecto que pueda señalar su integridad como persona. Por ejemplo, a veces memes que sacan de personas que son pues muy gorditas o muy delgadas, realmente sabemos que hay problemas sociales como la anorexia, la bulimia, la obesidad, etc. Entonces ese tipo de sátira, si es una sátira, realmente no busca ejemplificarlo por un meme, sino solamente ser una señalización. Aquí realmente tenemos que aprender que cuando uno habla de memes, habla de creatividad, de ingenio, de mensaje, de vivencias, de cosas positivas que yo puedo dar a la persona para que se ría, comparta y también se nutra a nivel social. Este es un meme muy característico que salió hace unos cuantos años, vamos a calmarnos, que de hecho es a raíz de un Pokémon que se llama Squirtle, pero fue muy característico y a pesar de que la serie de Pokémon tiene muchísimos años, estamos hablando como del 2005, este meme podrá tener unos 5 o 6 años que ya se hizo viral justamente por esta frase que ni siquiera está bien escrita, pero es pegajosa, vamos a calmarnos. Y aquí les traigo la propia definición que yo les doy a ustedes, para ustedes crear un meme siempre tienen que pensar en una expresión artística, que sea graciosa, a veces sarcástica y con un contexto social. Esos son los tres ingredientes que tiene que tener un meme, que sea artístico, gracioso, a veces sarcástico, pero siempre tiene que tener un contexto social. Lo que sí no pueden tener ustedes es una representación de un meme para hacer una sátira, una burla o una señalización directa a una persona. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes para esta sopa para crear memes? Es sencillo, que sea artístico, que sea gracioso o a veces sarcástico, que entran como una sola, pero siempre tienen que tener un contexto social para que se pueda entender. Y sobre todo, la forma como ustedes expresan el meme tiene que ser tan contextualizada que cualquier persona lo pueda entender, bien sea de un grupo pequeño, puede ser un sector laboral, puede ser un grupo de clases, puede ser inclusive familia o un contexto mucho más amplio que puede ser una situación vivencial, real, mundial. Yo lo voy a preparar uno más adelante para que lo puedan tener y sobre todo que muchas personas se identifiquen, no importa dónde se encuentren, pero se identifiquen con ese contexto social, ¿ok? Vamos a ver, esto es una pregunta clásica que siempre realizan. ¿Cómo podemos hacer un meme? ¿Cómo podemos diseñarlo? Tercera pregunta para ustedes. ¿Cómo le decían a esta señora que está acá en los memes? Vamos a ver aquellos, ya he visto varias personas que saben muchísimo de memes, así como llamaban a esta persona en aquellas épocas cuando salió el primer meme de ella. Vamos a ver si alguien sabe aquí en el chat. Están pensando, porque de hecho no han respondido tan rápido como Yao Ming o como la novia tóxica. Usualmente ella le llamaban la señora matemática o la señora de las matemáticas, porque cuando salió ella con su meme fue esta imagen que ustedes ven acá. Es una señora en un programa televisivo, un concurso, que realmente su cara de incredulidad y también como, ¿qué está pasando aquí? Empezaron a proyectarle ciertos cálculos matemáticos para justamente crear como la confusión en su mente. Realmente le llaman la señora de las matemáticas o la señora de la confusión también a veces le pueden llamar. Me gustaría saber, y eso lo hago con sondeo general y voy a poner música para animar un poco también esta presentación. ¿Qué opinan ustedes aquí, las 38 personas que están con nosotros aquí en la charla? ¿Qué creen ustedes que se necesita para ustedes como persona para crear un meme? ¿Qué necesitan? Creatividad, ingenio, ser diseñadores, no sé, ¿qué piensan ustedes? Vamos a bombardear ese chat para ver qué piensan ustedes sobre esta pregunta. ¿Qué necesitan? Vean, Salma dice creatividad, muy bien. Vamos a ver qué dicen otras personas. Sentido del humor, un tema de interés, muy bien. Sarcasmo, definitivamente, dice Oscar Cedeño. Creatividad, ingenio, Ania. Karen, dedicación. Eso nos sale en un par de minutos, muy bien. Una foto que tenga algo diferente, muy bien. Una imagen que hable por sí sola. Explicacia, dice David, muy bien. Creatividad, ingenio, simpatía. Muy bien. Voy a pausar la música. Vean ese chat cómo ha estado creándose en contenido. Realmente no hay una receta mágica para poder decir que hay que tener el ABC para crear el meme. Cada quien va a tomar ese meme, esa producción, ese ingenio, lo va a moldar a sus necesidades, a sus conocimientos y sobre todo lo va a trabajar en función de lo que quiere lograr. Pero como decía la compañera, realmente no sale a la primera. Inclusive a veces cuando uno crea memes o cuando se empieza un poquito a tornar en este mundo, uno dice, bueno, el primero lo compartí, no dio tantos likes, la gente no lo vio realmente. Voy a probar con el siguiente y empiezo a buscar palabras claves, empiezo a leer, empiezo a consultar, empiezo a ver otros memes que pueden ser parecidos al mío. Y en base a eso yo empiezo a producir, producir y producir. Y como trabajo, hay mucha gente que se gana la vida haciendo memes, inclusive en redes sociales, que son muy virales por cómo hacen sus memes. Pueden a través de eso la experiencia ganarla y obviamente la producción sale muchísimo más rápida. Entonces realmente una receta como tal no hay, pero yo les traigo hoy seis pasos sencillísimos para que ustedes aprendan a diseñar sus memes y sobre todo empiecen a partir del día de hoy con esta charla a ir probando, a ir sondeando, a ir trabajando y dependiendo de cómo ustedes vayan viendo ese animómetro que ustedes lo van probando, van cambiando la estructura, la forma inclusive de comentarlo. Vamos a leer o lean conmigo acá la presentación. El paso número uno y como cualquier tipo de ciencia hay que tener es la investigación. Hay que leer noticias, hay que ver inclusive las redes sociales, hay que ver los contextos sociales que queremos utilizar. No es simplemente agarrar una imagen que yo quiera y que me parece bonita y insertarle un texto, porque si la imagen no va calzada con el texto, no tienen relación una con la otra, realmente perdemos el foco del meme y realmente pasa a ser una imagen más en redes sociales que la gente ni siquiera le da un like. Ok, y sobre todo saber cuáles son las tendencias. Por ejemplo, hoy en día utilizar a Yao Ming como meme, muchas personas quizás de la vieja escuela la podemos recomendar y lo vemos y da risa Yao Ming o la novia tóxica, pero realmente ya fueron memes de su época, de hace diez años. Ya hoy en día son otro tipo de cosas, inclusive ya hoy en día son los gifis que ya uno empieza también a montarles un poco más de creatividad, un poco más de texto. Entonces vamos evolucionando también en la escala cultural de cómo se va utilizando los memes. Paso número dos, debe ser corto, sencillo y de entendimiento general, porque si no aplicamos la regla de los 15 segundos, realmente no vamos a tener fijación de la información. La gente puede agarrar el meme y si ve que es demasiado extenso, tiene muchas líneas, pasa de una. No, ni siquiera lo leemos, tiene que ser frases cortitas, llamativas, que despierten un poco como la curiosidad de la persona y sobre todo que el contexto que tenga me permita a mí relacionarlo y sobre todo vivenciarlo para entonces aplicarlo. Paso número tres, herramientas poderosas. Antes los memes pues se hacían en computadoras, inclusive había que tener cierto grado de diseño para poder trabajar aplicaciones como ilustrador, como PowerPoint, como por ejemplo Paint, para poder como insertar la imagen, hacer la referencia. Y hoy en día no, podemos hacer memes en cualquier aplicación que uno pueda instalar realmente en el celular. Hoy les traemos dos principales y ya ustedes pueden empezar a practicar con estas dos, que son completamente gratuitas, no necesitan invertir nada. El paso número cuatro es explotar la creatividad. Como lo decía la compañera, a la primera no sale, pero prueba la segunda, prueba la tercera, combino o pienso en memes que yo he visto anteriormente, combino y hago mi propio meme con mi propia información. Eso es ir explotando poco a poco la musa de la creatividad. Paso cinco, crea contenido e identifica tu marca. Yo siempre, cuando he tenido personas que han creado memes, les digo, todo meme tiene que tener el derecho de autor porque es una producción de ustedes. Piense a que lo tenga como un pequeño nombre a la par, un poquito abajo, un poquito arriba, que compartan, tengan un cierto grado de vinculación. Hay personas que lo hacen completamente libre y no desean autoría, pero yo siempre he dicho que debe reconocerse cualquier tipo de inversión de tiempo, de conocimiento y de esfuerzo que tienen las personas. Y fíjense que el último paso es, debes innovar. Cada uno de ustedes debe innovar y sobre todo, mientras más produzcan, más rápido sabes el meme. Más rápida tienen el contexto social, más rápido producen ustedes para redes sociales y contenidos que quieran utilizar en cualquiera de sus áreas. ¿Muy bien? Súper. Ahora la pregunta general para todos ustedes. ¿Quién de ustedes está? ¿Qué persona está preparada a crear memes? A ver, yo en el chat, pulgarcitos arriba, ¿quién ya está preparado o preparada en base a este contexto? Y podemos entonces empezar a decir, perfecto, ahora sí quiero diseñar, quiero ver cuáles son las estrategias que vamos a utilizar y sobre todo, ¿qué podemos aportar a través de meme? Entonces, ¿qué persona de aquí de la charla se encuentra preparada? Vamos a ver qué dicen los comentarios del chat. ¿Quién dice yo? ¿Quién pone reacción en manita? Muy bien, Salma ahí pone una carita, muy bien. Ahí veo manitas, veo reacciones, súper bien. Alex dice una cara de un gatito ahí asustado, sin miedo al éxito. Dice Karen, muy bien, perfecto, exactamente. Vamos a comenzar a idear, a crear ese contenido de los memes, que es justamente la ciencia que tenemos en la noche de hoy. Para ello, les traemos acá de parte de la Universidad de Mi Persona, dos aplicaciones que son excelentes para poder trabajar todo lo referente a memes. Una de ellas es la aplicación Canva, que de hecho es una aplicación informática de diseño para no diseñadores. Tiene muchísimas utilidades, no solamente para memes, presentaciones y demás. Y la segunda es generador de memes, que ahorita vamos a ir en cada uno de los aspectos que tenemos preparados. ¿Ok? Aquí tenemos la otra aplicación, pero ahorita vamos a regresar con ellas. ¿Ok? Que esta es la aplicación para Android. En el caso de la gente que tenga iOS o tenga iPhone, hay aplicaciones que se pueden utilizar, pero yo les recomiendo Canva. Porque realmente, primero, las plantillas son gratuitas en su mayoría. Y segundo, es muy intuitivo de usar. A veces con el iPhone o con el sistema iOS, es un poquito más cerrado. Y a veces tiende un poquito a comprar justamente las aplicaciones para poder seguir utilizando en versión premium. Vamos a utilizar este tipo de actividades en Canva. Vamos a diseñar inclusive, vean el paso a paso. Vamos a diseñar, a usar Canva o meme, justamente para hacer nuestra aplicación. Ahorita voy a diseñar uno por uno. Conceptualizar una situación que ustedes decidan, que ustedes gusten. Yo les voy a presentar una que traigo yo en mente desde el día de hoy. La quiero hacer con ustedes en línea. Diseñar una frase creativa. Y vamos a guardar entonces la aplicación o el producto en nuestros dispositivos móviles. O en la computadora, si en este caso está en la computadora. Vamos a abrir entonces la aplicación de Canva. Para que ustedes conozcan Canva, como les comenté, esta es una aplicación que se puede diseñar, inclusive hasta logos. Y no necesariamente tenemos que ser diseñadores para poder utilizarla. Está muy amplia y tiene plantillas sumamente gráficas, sumamente bonitas. Y la podemos utilizar para cualquier tipo de diseño que queramos hacer. Inclusive presentaciones ejecutivas, videos, hasta dedicatorias, por ejemplo, de cumpleaños, de promociones o ascensos. Lo que ustedes gusten se puede utilizar en este caso o Canva. Para nosotros diseñar un meme en Canva, tenemos tres opciones. Escuchen muy bien, tres opciones. Podemos buscar la relación de carta, que justamente es el formato A5 que se utiliza acá. Véanlo aquí, documento A5, que es un documento en formato carta. Cuando la imagen que yo voy a utilizar es en sentido vertical. ¿Ok? Si buscamos el formato presentación, la vamos a utilizar si el meme o la estructura de la imagen del meme que voy a utilizar es horizontal y hay que ver el tamaño, porque el 4-3, relación de 4-3, es un poquito más pequeño y más angosto. Y siempre yo recomiendo utilizar el 16-9, que es un poco más amplio y ajustemos un poquito mejor el meme y no perdamos información durante el recorte. El día de hoy yo voy a hacer con ustedes un meme en formato carta o formato A5 para que vayamos practicando. Seleccionamos aquí en el buscador A5 y le damos a documento A5. Aquí tenemos una serie de plantillas inmensas que no vamos a utilizar porque realmente no nos compete infografías ni tampoco currículum, como lo pueden ver aquí abajo. Así que vamos a trabajar un documento completamente en blanco. Cuando tengamos el documento en blanco, vamos a tener varias opciones dentro de Canva. Por ejemplo, todo lo que está en el lado izquierdo del Canva, se habla de que es información de cómo procesar el texto, la imagen, el recurso que vamos a tener. Entonces, prácticamente es el menú inicial del Canva. Todo lo que está en la parte superior derecha es la configuración para compartir y para descargar. Y en la parte superior izquierda es para poder regresarnos, archivar o inclusive ver si se está guardando la información en la nube, como este check que ustedes pueden ver acá. En nuestro caso, vamos a utilizar esta aplicación que está acá o esta barra que está acá dentro del menú que se llama Subidos. Y vamos a subir una plantilla. La universidad, en el correo que les pasó, les envió tres plantillas. Por ese caso, quieren practicar con Canva. Son como tres principales que sugerimos. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar dónde están las plantillas propias de Canva para que las puedan utilizar. No es tan amplio. Apenas hay 331 plantillas. En el caso de generador de memes, tiene más de 2000. Así que yo recomiendo un poquito de más creatividad el generador de memes o descargar la plantilla y subir la Canva para trabajarla, que también se puede utilizar. Entonces, le vamos a dar aquí el botón a subir. Y donde salen todas las informaciones acá o todos los archivos subidos, le vamos a dar a subir archivos. Una vez dándole aquí, buscamos la carpeta donde se encuentra nuestra plantilla, que es esta que está acá. Ya yo la tengo predeterminada para trabajarla con ustedes. Y le damos a abrir a la plantilla. La plantilla se empieza a cargar acá. Ya yo la tenía repetida, pero lo que quería era que ustedes vieran el proceso de cómo subirlo para que aprendieran. Y ya una vez que vemos que se cargó la barrita de progreso y ya está subida la imagen a la nube de Canva, simplemente lo que hacemos es que damos clic y la imagen se coloca en el lienzo. Para poder trabajar el lienzo en buen tamaño, yo os recomiendo subirla hasta lo más que se pueda al borde superior izquierdo y bajarla para ver cómo nos queda cuadrada la imagen. ¿Ven? Siempre hay un borde que queda por fuera. Lo que podemos hacer es bajarla un poquito para que se nivele borde superior con borde inferior. Ahora, esa es la primera imagen que tenemos acá. Esta es la imagen que si ustedes la buscan se llama realidad versus expectativa. Entonces, yo la veo y a mí se me cursa por la mente, como le digo, un meme que lo he traído todo el día en la mente y dije, voy a proyectarlo con ustedes y lo voy a traer. Estoy segurísimo que más de una persona acá se puede identificar con este proceso. Quiero preguntarles a ustedes y que me coloquen en el chat. ¿Cuántos elementos interactivos ven ustedes en esa imagen que pueden colocar un texto? ¿Cuántos elementos interactivos creen ustedes que pueden colocarse allí texto? Muy bien, Alex dice tres. Vamos a ver qué más dice otra persona. Uno dice José Gabriel. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cuántos elementos interactivos ven aquí ustedes que puedo colocar yo texto? Francisco dice dos. Ania dice dos. Ah, bueno, Alex cambió a cuatro. Karen dice dos. Ronnie dice cuatro. María dos. Muy bien. La respuesta correcta es cuatro. Les voy a decir por qué. La pelota amarilla es el primer contexto. La persona es el segundo contexto que puedo colocarle yo un texto. Esta pelota amarilla sigue siendo la misma acá arriba. Sería el contexto tres, aunque se repita. Y el muñequito rosado o el mostrito rosado sería el número cuarto. Entonces, realmente tenemos uno, dos, tres y cuatro. ¿Por qué no contamos a la persona nuevamente? Porque arriba y abajo sigue siendo el mismo contexto. Es la persona. Puede ser yo. En tal caso es que le quiera poner yo un nombre. En cambio, lo amarillo lo que hace es que disminuye tamaño. Pasa de estar en primer plano con la persona a un segundo plano. Y el primer plano ahora son el muñequito rosado y la persona que tiene la carita como asustada. Vamos a crear entonces la imagen o el texto. Acá abajo, de donde dice subidos, tenemos el menú de texto. Le damos clic a este menú de acá. Y en el caso del texto, siempre salen tres barras iniciales. Que sería añadir un título, añadir un subtítulo y un poco de texto. En el caso de los memes, yo recomiendo siempre que ustedes tengan añadir un título. Que es la versión más grande. Y después yo puedo ajustar un poco reduciendo aquí arriba la parte superior del menú. Reduciendo un poquito lo que es el tamaño. Y podemos entonces colocarlo acá. Voy a reducirlo un poquito de tamaño. Y este iría aquí. Entonces, aquí es donde empieza el proceso de innovación y creatividad. Ustedes pueden ver esa imagen y les pueden traer muchísimos recuerdos. O muchísimas áreas que ustedes dicen, puedo hacer un meme a través de esta imagen. Yo lo voy a ponerle primero desde mi área de recursos humanos. Vamos a empezar a escribir. El trabajo con el que siempre he soñado. Lo voy a cuadrar un poquito más arriba. Y veo que se sale de la pelotita. Así que tengo que reducir tamaño de letra. Y quizás con este tamaño está muy bien. Vamos a moverlo un poquito para acá. Y ahí queda. El trabajo con el que siempre he soñado. Agregamos otro título. Ponemos yo en mayúscula para hacer referencia de la persona que hace el meme. O hace la referencia. Este contexto superior en bolita amarilla es el mismo contexto de abajo porque no cambia. Lo que está ingresando es el que está en rosado. Entonces, lo que hago es simplemente copiarlo. Vamos a señalarlo por acá. Uy, perdón. Vamos a darle por aquí. Duplicar. Reduzco tamaño de letra. Y aquí es donde viene la magia. ¿Qué frase puedo colocar yo que se relacione con el trabajo que siempre he soñado conmigo? Y que sea este muñequito que me está arrastrando y me está... Ahí Liana pone uno, bueno, el trabajo que tengo ahora. Muy bien. Pero tiene que ser algo un poquito más sarcástico. Algo que diga, bueno, pero ¿por qué? Ese. Ese. Vea lo que dice John. Ese está buenísimo. Y de hecho pensamos justamente el mismo. Experiencia. Y yo no te diría tanto experiencia laboral. Pondría experiencia simplemente porque hay muchas personas que inclusive pueden tener muchísima experiencia en un área, pero no necesariamente están en el área pues que pide el empleo. Que a lo mejor puede ser, no sé, procesos de conta o procesos, no sé, de alguna otra área de recursos de laboral. Pero realmente la experiencia es algo que uno a nivel de búsqueda de empleo siempre, siempre termina siendo la diferencia. ¿Ok? Entonces vean ese punto. Entonces vean ese punto. Hay otro más que lo podemos tener. Vean que de un meme podemos sacar otro. Tenemos el primero. El trabajo con el que siempre he soñado. Yo, el trabajo, el trabajo obviamente en segundo plano, experiencia. Ese. Vean la que dice Eliana. Muy bien. C1. En inglés. Que a veces piden eso. ¿Ok? Simplemente no tengo idiomas, pues lamentablemente no puedo concursar. Y ahí podemos empezar a colocar muchísimo. ¿Ok? O ahí puede ser, Aña pone, el trabajo en equipo. Puede ser el trabajo con que siempre he soñado. Y hay que ver, Aña, si concuerda. Porque fíjate que podemos colocarlo. Vea. El trabajo con el que siempre he soñado. Yo, el trabajo en equipo. Hay algo que no me cuadra. Hay algo como que, bueno, pero, ¿cómo relaciono yo el trabajo con esto? Esto que está acá en rojito, en rosadito, me está frenando para llegar al trabajo ideal. Entonces tienes que pensar en el área de qué te puede frenar. No sé. La visa en Estados Unidos, en tal caso. Karen dice el perfil. Sí, claro. La experiencia como tal. Idiomas. Bilingüe. Trilingüe. ¿Qué más puede ser? No sé. Emigrar. Hay muchas personas que también han hecho memes como, el trabajo ideal está en Canadá y yo estoy aquí. Entonces, así como que, bueno, soñar. Entonces, de esta forma producimos en Canva. Es súper bueno trabajarlo, pero en Canva, mi recomendación siempre es que ustedes tengan la plantilla ya descargada para que la puedan subir. Si no tienen la plantilla, ustedes pueden irse a este menú de acá. Y en vez de colocar aquí, voy a darle inicio para que podamos ver desde cero. En vez de darle aquí documento a cinco o darle realmente a presentación, pueden colocar la palabra memes. Y cuando le dan memes, Canva les da a ustedes 331 plantillas para que puedan crear su propio meme. Y aquí tenemos de todo, inclusive videos. Vean, aquí hay uno que es un video. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá. Más arriba, André. Más arriba, ¿verdad? Sí, era la señora que, a este que está acá. Vean, miren, ¿ves? Este es un video que podemos crear también con un meme. ¿Se puede poner una foto como plantilla? Sí, claro, Ronnie. Tú aquí en Canva, supongo que tú gustes. Una foto, puede ser inclusive, puedes hacer un collage de fotos también. Pero recuerda que siempre la estructura tiene que ser. O sea, yo recomiendo no más de dos fotos que estén comparativa en lo que sería versión 1, versión 2 o 1.2. Porque tres imágenes, a menos que sea en la misma estructura, se va a perder la persona y a lo mejor no tiene el contexto. Para entender el contexto, yo recomiendo dos y que se colocan paralelas para que entonces podamos tener como el antes, después. Ah, bueno, exactamente. Mira lo que dice Eliana. Llegó la semana de parciales. Llegó, llegaron los exámenes. O no sé, llegó la prueba, manejo, cualquier cosa. Hoy es día de prueba, manejo. Una cosa así que puedan tener. Entonces, uno puede tener muchísimas aplicaciones. Vean que este señor aquí, este puede ser fácilmente el meme característico de cualquier persona que hemos estado en la universidad estudiando. Cualquier persona en general que tiene algún evento de felicidad y dice, llegó el momento exacto. No sé, en el caso de los estudiantes, semana 15. Los 15, día de quincena. Diciembre, aguinaldo. Entonces, podemos inclusive tener memes con esto y compartirlos socialmente. Este, con respecto a esa Canva, vamos a pasar nosotros con esta otra aplicación que tenemos que se llama Generador Meme o como en este caso lo dice, las siglas en inglés, porque el nombre es en inglés, sería Meme Generator. ¿Se escuchó o no compartí el audio? ¿Qué me dice ahí, Ivania? Sí, se escuchó. Se escuchó, ok. Sobre todo porque el nivel de inglés, para no meter la pata, mejor decirlo aquí con la aplicación, ok. Entonces, a nivel de este generador de memes, vamos a utilizar el celular. Así que les invito a ustedes también a que puedan ver la pantalla, porque yo voy a utilizar propiamente mi celular para poder darles a ustedes la explicación. Bueno, entonces, vamos a tener acá una mesa de trabajo que yo preparé y vamos entonces acá a abrir esta opción de conectividad y vamos a hacer un meme. Por cierto, quiero hacer un sondeo general en el chat. Levanten la mano o comenten en el chat quién aquí es de Conta o quién aquí es de Recursos Humanos. Trabaja, ¿no? O quién aquí es persona educadora. Si son estudiantes, si son docentes, levante la mano para ver cómo vamos haciendo esta generación de memes aquí justamente con la aplicación. Ok, tenemos una persona de Conta, muy bien. Recursos Humanos, muy bien. Gabriel, ¿yo es de qué? Estudiantes de Derecho, muy bien. Recursos, docentes, docentes, muy bien. Perfecto. Ok, aquí tenemos la aplicación del celular. Vamos a ver qué meme podemos conseguir en la aplicación que podamos utilizar profesiones. Muy bien, Miriam, perfecto esa profesión. Habría que ver, Miriam, cómo podemos utilizar la tuya. Quizás a nivel de, no sé, interacciones con recursos tecnológicos, aplicaciones o algo de información. Ahí podemos ver, dependiendo de tu área, cómo podemos hacer para hacer un meme de tu área propiamente tecnológica o de especialidad. Esta es la pantalla de mi equipo celular, que lo pueden ver por acá. Voy a minimizar y vamos entonces a crear un meme en la aplicación. Simplemente la seleccionamos. Y cuando la seleccionamos, vean acá. Mira, miren esta belleza de aplicativo. Esto es la pincelada de lo que tenemos. Yo hasta el último recuento que tuve por la cantidad de cuadritos que había consultado, había más de dos mil memes que estaban. Y no se repiten para que lo sepan. Son memes completamente nuevos y cada semana hay una generalidad de todos o inclusive podemos tener los más populares, que son los que la gente más utiliza según las descargas que se tienen y sobre todo los usos que le da la persona. Dentro de estos memes que tenemos acá, podemos conseguir desde series viejísimas como Viajes a las Estrellas hasta Stranger Things, que la vimos ahorita recientemente con las últimas temporadas. Hemos visto inclusive de Disney y otras aplicaciones. O sea, realmente tenemos memes de cualquier tipo. Lo ideal es que ustedes, si quieren buscar un meme en especial, siempre le den aquí arribita donde está la lupita y entonces podamos buscar, no sé, uno puede darle a buscar aquí Bob Esponja. ¿Ven? Y salen todos los memes que podemos tener de Bob Esponja, igual de Calamardo, igual de Patricio, igual de La Sirenita. Entonces realmente podemos darle a buscar un sinfín de memes. Yo estuve viendo hoy la aplicación antes de entrar con ustedes y realmente me llamó la atención muchísimo un meme que es este que está acá. Bueno, vamos a evitar que propaganda, lamentablemente muchachos, son cosas gratuitas, así que tenemos que ver la publicidad, ¿ok? ¿Ok? Sería entonces, ay, perdón. Señor de la vida. Muy bien. Entonces, tenemos este aplicativo que está acá. Si ustedes ven esto que está acá, hay una persona de una serie. ¿Quién sabe cuál es esta serie? ¿Quién me la puede decir en el chat? Muy famosa. De hecho, todavía no se sabe si tiene una parte adicional o no. Comienza por ese y la segunda led, ese mismo, Oscar. Muy bien. Stranger Things. Muy bien. Este meme ha sido muy viral, sobre todo con la forma en que uno de los personajes llora, que prácticamente es uno de los personajes principales, que es el niño que ha tenido todo el proceso del mundo paralelo y la bestia y demás. Pero a mí, este meme se me traduce muchísimo en profesiones. ¿Y por qué yo les digo en profesiones? Porque siempre en nosotros, cuando estamos trabajando, tenemos algo característico que nos llama la atención y nos hace prácticamente sufrir. Voy a ir primero con los de contas. Vamos a ver si ahí los de contas se pueden ir pensando, imaginando. Vamos a escribirlo. Siempre que uno quiere referirse a una carrera en especial, coloca la palabra nadie o un contexto en especial, nadie. Es decir, a nadie le pasa, a excepción, a los que están aquí abajo. Tenemos entonces la opción de nadie y vean que el propio sistema me permite escribir. Él ya viene predeterminado y vean que lo vuelvo a regresar. Él me dice, escribe aquí y yo nada más tengo que darle clic propiamente a la zona, que sería esta que está acá, y puedo escribir lo que yo quiera. Y va generando la propia información, porque el sistema es súper intuitivo. Entonces, nadie. Dos puntos y cerramos lo que sería el texto. Cuando uno se hace referencia, por ejemplo, a profesiones, uno coloca un texto inferior para poderle darle el contexto propiamente de la carrera. No hacerlo con una línea pegada porque pierde el contexto, sino mejor en dos. Nadie, que se quede ahí como la sorpresa, y después abajo la razón. Le vamos a dar aquí donde dice agregar texto. Vean que se agrega aquí abajo, después lo vamos a subir, pero vamos a hacerlo de esta forma. No lo voy a decir para cuando lo suba, los de Conta me van a escribir en el chat si se identifican o no se identifican. Me falta aquí el contexto. Minimizamos acá, que puse una mayúscula, y lo colocamos acá. ¿Qué tal? Nadie. Los de Contabilidad, cuando el balance general no les cuadra. Mejor aquí, aquí la palabra es no les cuadra. ¿Quién de Conta no se ha sentido identificado? A ver, indíquelo con una manito o con un comentario. Uy, aquí me quedó esto pegado. Perdón, vamos a revisarlo porque quedó esto pegado aquí. Ahí está. Oscar Cedeño se ríe. José Gabriel, muy cierto. Exactamente. Los de Conta cuando el balance no les cuadra. ¿Por qué no cambiamos de Conta? ¿Por qué no ponemos recursos humanos? ¿Quién de recursos humanos me puede decir algo que sea característico, que haga llorar a recursos humanos? A ver, vamos a seleccionarlo por acá y vamos a eliminarlo. ¿Quién puede pensar en el chat algo que me diga para escribirlo justamente acá? Y vemos la contextualización, a ver si queda muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Los de recursos humanos. ¿Cuándo? A ver. Lee el presidente cuando le resellan un veto. Dani, no entiendo mucho el contexto, pero pudiésemos ver a ver cuál sería. Un Zafis en el pago, Karen. Los de recursos humanos, mejor dicho, vamos a poner así. Los de planilla. Cuando se les fue un cero de más. ¿Cierto o falso? ¿Ok? Los de planilla cuando se les fue un... Mejor dicho, cuando se les fue, no. Cuando se les va un cero de más. Eso es realmente el tortón de la vida para cualquier persona de planilla de recursos humanos. Cuando iba a poner cien y le puse mil. Exactamente. Muy bien. Vamos a empezar aquí. Otro más. En profesiones. Vamos a seleccionar todo y a borrar. ¿Quién aquí? Uy, sí. Doña Eugenia acaba de decir uno excelente. Nadie. Los profesores. Cuando revisan. Ay, perdón. Revisan. Un trabajo. Con faltas ortográficas. ¿Ok? Los profesores cuando... 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 Fíjate aquí. El... Los profesores cuando revisan. Ahí está. Un trabajo con faltas ortográficas. O inclusive. Inclusive. Los profesores cuando revisan. Y no hay normas app. No hay citas textuales. No hay citas parafraseadas. Cualquier tipo. El teacher. También. El teacher cuando le dicen que le explique la diferencia entre in y on. Inge o cualquier otra cosa. Ahí la risa. A ver. ¿Quién de aquí en el grupo? Ya para eso finalizar. Para que más bien puedan ustedes practicar. Y lo puedan cumplir en la otra parte de la presentación. Sobre todo para que garen ese premio que la universidad les va a dar a ustedes. ¿Quién de aquí es de informática? A ver. ¿Quién quiere alzar el dedito? O más que todo. Indicarme en el chat. ¿Quién aquí trabaja? O es de informática. Ah Dani. Ahorita te digo la autoría. Muy bien. Ya te voy a enseñar cómo se agrega la autoría. Nadie es de informática. Miriam es de informática. Ah bueno. Exacto. De tecnología. Muy bien. Miriam. Vamos a ver si te ha pasado en tu caso. Como buen informático. Como buena informática. Algo que puede hacer llorar a los informáticos. ¿Cuándo te toca hacer debugging? Nadie. Me faltó aquí los informáticos. Perdón. Los informáticos. ¿Cuándo les toca? Uy perdón. Se me cerró la sesión. Perdón. Vamos a reconectar. Que este aplicativo tiene una duración de tiempo específico. Entonces vamos a conectarnos otra vez. Para volver a ver la pantalla. Ok. Ahí lo tenemos. Aquí está. Los informáticos. Cuando les toca hacer debugging. Uy Miriam. Cuando el programa no compila. Ronnie. Cuando se cae el sistema. Y ahí podemos seguir dándole. Cuando les toca verificar si fue un punto y coma. O cuando identifica que fue un punto y coma que no colocaron. Muchísimas aplicaciones. Y realmente esto lo pueden ustedes aplicar. No solamente con esto. Yo estoy aquí trayéndole a ustedes esto. Pero podemos tener muchísimos más memes. Por ejemplo. Vamos a buscar uno de Bob Esponja. Este. Bueno. Disculpen. Hay otra vez publicidad. Ustedes saben que la aplicación de la publicidad. En términos gratuitos. Es algo que hay que sobrevivir. ¿Ok? Este de Bob Esponja. Yo lo vi la primera vez. Y para mí fue icónico. Les voy a decir qué pensé cuando vi esta imagen de Bob Esponja. Las instrucciones de uso. Cierto o falso. Que lo primero que cuando uno compra un instructivo o un producto. Lo menos que lee son las instrucciones de uso. El equipo te dice. Lee esto antes de. Y fíjense. Bob Esponja. Instrucciones de uso. ¿Y esto para qué? No. Chao. Vamos a quemarlo de una vez. ¿Ok? Muy bueno utilizar este tipo de memes. Y hasta podemos poner así. No sé. A nivel docente. Cuando el documento no tiene APA. O estudiante usa APA. Y de repente como que usar APA. Lo quemo. De una vez. ¿Ok? Bueno Francisco dice falso. Realmente hay personas que si los leen. Yo a mí me cuesta un poquito leerlo. Pero seguramente. Hay personas que si los leen. ¿Ok? Ah eh. Ahí dice. Etel. Cuando el cliente. Muy bien. De derecho también podemos tener unos cuantos. Yo normalmente no tengo como mucha información. De derecho. Pero pudiésemos hacer. Hay una ronda. De derecho. Bastante gracioso. ¿Ok? Sobre todo con cuando litigan. O cuando tienen procesos de juicios y demás. Espero que le haya funcionado bastante. Como les digo. Esta aplicación. Yo la adoro. Es muy versátil. Y realmente podemos hacer muchísimas cosas. Un poco. Le quería comentar. Es que en esta barrita de aquí abajito. Donde ustedes ven. Donde ustedes ven este. Este como. Especie de cuadradito. Con bordes redondos. Que tiene una imagen. Ustedes pueden acá. Hacer su propio meme. En base a su propia galería. O sea. Ustedes pueden buscar su galería. Y en base a la galería. Poder identificar. Cuál de esos. Ustedes quieren utilizar. Inclusive. Hay para hacerlos en GIFIs. Que me parecen excelentes. Pero la aplicación de meme. No tiene la opción de guardar el GIFI. Salvo. Que ustedes tengan una aplicación. Por ejemplo. Tienen los Samsung. Que pueden grabar la pantalla. Hacerle un GIFI. Pero no todas las personas tienen Samsung. Entonces. Esa es una aplicación. Que todavía ellos no han trabajado. O no lo han pulido. Pero está muy buena. De hecho. Este está buenísimo. Estaría buenísimo. Para colocar una frase. Así como. Cuando veo el extracto bancario. Después de darme. El gusto de. Me lo merezco. O darme el. Me lo merezco. Entonces. Esa es la cara que uno pone. Cuando dice. Guau. Yo no sé que tiene que pagar todo esto. Ok. Pero se le puede sacar mucho provecho. Si ustedes tienen. Habría que ver. Entonces. Consultar. Cómo. Ustedes. Esa información. Directamente. Con un grabador de pantalla. Sería un poquito más largo. Porque hay que grabar la pantalla. Recortar. Etcétera. Más complicadito. Así que. Les recomiendo muchísimo. Puedan investigar. Sobre todo. Entre todos los memes que tenemos. Ahí en la aplicación. O que están. Para ustedes. Entonces. Poder utilizarlo. Para todos los fines. Que ustedes gusten. Ok. Y ahora sí. Porque tenemos ahí. La. La cuestión. De. Realmente. Qué era lo que tenían que hacer. Aquí. Lo ideal. Es que ustedes. Se les va a compartir. Y ahorita lo voy a decir. Más adelante. Un link. Para que ustedes puedan. Aportar sus conocimientos. Queremos verlos. Y verles a todas las personas acá. Diseñando un meme. Cómo les queda. Sus primeros memes. O cómo lo pueden tener. Van a utilizar. Cualquiera. Las dos aplicaciones. Que ustedes gusten. Van a conceptualizar. Una situación. Van a diseñar. Una fase. Muy bien. Dani. Ahí ya subió el suyo. Dani. Ahí tenlo. Porque ya vamos a pasar. Ahorita el enlace. Todas las personas. Si crearon alguno. Téngalo ahí guardado. Porque ya vamos a pasar el enlace. Y de hecho. Vamos a conversar. Un poquito más adelante. Con Ariana. Sobre. Cuál es ese premio. Que viene. Y van a guardar. En sus dispositivos. Y sobre todo. Esa práctica. Que ustedes van a hacer. La van a subir. A este. Mural. Que tenemos acá. Se lo vamos a presentar. En el chat. Ustedes se les va a compartir. Un enlace. Que lleva directamente. A este Padlet. Para que conozcan. Padlet. Es una aplicación. De mural. Interactivo. Donde ustedes pueden aportar. Toda la información. Que gusten. Y cómo la hacen. De la siguiente forma. En Padlet. En la parte inferior. Derecha. Bien sea que lo hagan. En celular. O lo hagan. En la computadora. Hay una opción de más. Que da la opción. También de un lapicito. Ustedes les van a dar. Clic. En ese lapicito. Y súper importante. Escuchen la instrucción. Deben colocar. En su asunto. El nombre de ustedes. Porque cuando vayamos. A hacer la selección. Bueno. La universidad. En este caso. Vaya a hacer la selección. Tiene que tener. La información. Para buscarlo. En la base de datos. De personas registradas. Y una vez que lo tenga. Le van a dar aquí. Donde dice. Cargar. O subir. Que tiene como un símbolo. De más. Ustedes suben. Y buscan su meme. De hecho. Yo lo tengo aquí abajito. Lo voy a descargar. Hace un ratito. Le dan. Abrir. Vean que se empieza a cargar. Acá en el Padlet. De hecho. Le pueden hasta cambiar. El color de fondo. Si gusta. Vamos a ponérselo verdecito. Y le vamos a dar. Donde dice. La opción de. Publicar. Y cuando se le da. Vean que aquí sale. El meme. Lo ideal es que todas las personas. Que están con nosotros. En esta tarde noche. Puedan ingresar. A este Padlet. También les va a llegar. Un correo electrónico. Para que puedan ingresar. Y hagan la votación. De cada uno de sus memes. Yo lo coloqué. Para efectos prácticos. Pero no vayan a votar. Por el mío. Voten por el de cada una. De las personas. Porque realmente. Lo ideal. Es que ustedes lo tengan. Vean. Ya Dani subió el suyo. El press. Y cuando resella su veto. Y se pone a llorar. Muy bien. Francisco pone. Cuando me siento como bobo. El constructor. En mi trabajo. Muy bien. Y vean. Francisco. Esta es tu imagen. O es una imagen de internet. Porque creo que es la imagen de él. Vamos a esperar ahorita que ponga. Liana. Vamos a ver el Liana. Que llegue semana aquí. Dice. Cualquiera de universidad. Liana. ¿Verdad? Entonces. Lo ideal es que cada una de las personas. Vea. Francisco dice que es él. Tranquilo. Entonces. Que cada uno y cada una de ustedes. Comparta un meme. Y de paso. Pues vean los memes de sus compañeros. Y voten. Denle allí like. Le pueden dar aquí a calificar. Y votan por cada uno de los memes. Que más les guste. Y en base a eso. Pues la universidad va a ser. Una premiación. A la persona que más like reciba. Y aquellos que no quieren diseñar el meme. Sino simplemente estuvieron aquí como personas oyentes. También. Les invitamos a participar. A seleccionar el que más les gusta. Voy a eliminar el mío. Para que no genere ningún tipo de comentarios. Y tienen chance para poder colocar su meme en el transcurso del día de hoy. Y no sé Arianna y Bania. Si lo vamos a dejar abierto hasta cuándo. Hasta el día de mañana. Sí, gracias André. Lo vamos a dejar abierto hasta el día de mañana. Haremos el corte alrededor de las seis de la tarde. Para que las personas puedan tener bastante tiempo para crear sus memes. Y también para quienes gusten votar. Buenísimo. La compañera o compañero que hizo este meme. Que está buenísimo. Con su perrita o perrito. Porfa, recuerde colocarle aquí el nombre. Si no sabemos quién es la persona que tiene los likes. Entonces, si no lo colocan. Realmente no podemos saber si la persona va a ganar. Por ejemplo, si tiene muchos likes. Y lo pueden dar aquí en editar. Y colocan el nombre de la persona. Para que entonces lo puedan dejar por allí. Sí Carolina. Cuando estés en el Padlet. Súbers el file ahí directamente. ¿Ok? Andrés, si te parece. Disculpa. ¿Podemos volver a explicar cómo se sube el meme? Por favor. Claro, con mucho gusto. Gracias. Cuando tengan aquí el enlace del Padlet. Gracias a ti. Que lo vamos a tener aquí abajito en el chat. Ahí lo van a pegar los compañeros y compañeras de la universidad. Fíjense lo que vamos a hacer. Si estás en el celular. O en la computadora. Cualquiera de los dos funciona igual. En la parte inferior derecha. De tu lado derecho. Vas a conseguir este símbolo más. Que tú ves aquí. En la parte inferior. Y cuando tengas el símbolo más. Nada más le das clic. Y se abre una pestañita chiquitita. Y aquí donde dice asunto. Vas a colocar el nombre tuyo. O la identificación que quieras. Como por ejemplo Oscar. Que colocó ahí con su paleta. Pero vas a colocar aquí el asunto con tu nombre. Por ejemplo. André. Voy a colocar el mío. André. Días Rojas. Y le vas a dar en esta flechita. Donde dice cargar. Porque hay una que es una camarita. Es para sacarte una foto. Este es para compartir un link. Este para buscar un meme. Pero no es simplemente hacerlo uno. Sino buscar como un Giphy. Para que sea animado. Y estos son otras opciones. Entonces le vamos a dar aquí donde dice este cargar. Luego. Si es en la computadora. Nada más buscas. Donde se encuentra descargado. Y si es en el celular. Te va a abrir directamente. La opción. De tu galería. Entonces le das aquí. Le das abrir. El Padlet. Empieza a reconocer. Y ya después que lo reconoce. Nada más le das arriba en el botoncito. Puede ser de algún color. A veces verdecito. A veces lila. A veces rosadito. Como este. Y le das publicar. Y ya con ese ahí lo tienes Carolina. Excelente. Muchas gracias André. Recordar que. Necesitamos que pongan. Su nombre completo. En el asunto. Para que puedan quedar participando. En el premio. Que vamos a estar rifando. Que es una tarjeta de regalo. De la librería internacional. Y al mismo tiempo. Contarles que pueden participar. Las veces que gusten. Es decir. Ahorita tenemos. Tres. Seis participaciones. Ocho. No. Siete. 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 Porque voy a borrar la mía. Voy a borrarla. Entonces. Estas personas. Pueden incluso participar. Más de una vez. No hay límite. De participación. Y bueno. Recuerden también. Calificar. Votar. En la parte inferior. Con las estrellitas. El meme. Que les cause. Más gracia. Buenísimo. Recuerden que para hacerlo. Nada más le dan aquí. Donde dice calificar. Y coloca las estrellitas. Que ustedes quieran colocar. Igualmente la universidad. Les va a compartir el enlace. Para que también puedan ingresar. Por correo. Para que lo puedan tener por allí. Ok. Y ya para finalizar. Abrir ronda de preguntas. Si hay. Las compañeras de la universidad. También puedan. Ya dar sus palabras finales. Se los dejo como. Una frase. De mí para ustedes. Nunca dejen de soñar y crear. Recuerden que. Esto puede inclusive. Hacerles ganar a ustedes. No sé. Este. De concursos. O inclusive. Hacerse viral. O darse a conocer. Y creatividad. Al 100%. Es parte del ser humano. En todos sus ámbitos. Así que. Siempre creen. Siempre sueñen. Y sobre todo. Aprovechen muchísimo. Todas estas herramientas. Para romper un poquito. La caja. O salir de ese cuadradito. Ok. Ay verdad. Dani. La de la autoría. Perdón. Muy bien. Me faltaba eso. Disculpa. Diana. Para darme un minutito con eso. En el caso de acá. Por ejemplo. Si es. En Canva. Yo lo que suelo agregarle. Es un texto pequeño. Y también lo puedes hacer en generador de memes. Le das un texto. Pero lo colocas más chiquitito. Nada más dándole como cerrando la opción. Se pone más chiquitito. Pero yo usualmente lo que hago. Es que coloco un poquito de texto acá. Y yo usualmente. Dentro de los memes que hago. Siempre coloco el arroba. Que hace como referencia a la persona. Y coloco nada más. André Díaz Rojas. Si ustedes tienen una firma. También la pueden colocar. Una forma que los identifique. Que también lo pueden hacer. Pero siempre colocar la autoría. Puede ser en el medio del meme. En la parte superior. O usualmente lo crean. En la parte inferior. Que es donde más se suele ver. Pero siempre colocarle su autoría. Para que no les vayan ustedes a copiar. O en este caso a robar. Prácticamente su autoría. En algún meme que vayan a realizar. Ok. De mi parte. No sé si las compañeras de la universidad. Tienen alguna consulta. Voy a abrir por acá. Si tenemos dudas y consultas. Y con mucho gusto. Puedo ayudar entonces. En el proceso. No sé si quieres que deje compartir Ari. Muchas gracias André. Si te parece. Podés continuar compartiendo. Mientras que respondemos las preguntas. Ok. Tenemos una pregunta escrita. Y también les cuento que. Quienes quieren activar sus micrófonos. Nos pueden avisar. Para que les demos el permiso correspondiente. Y participar de forma oral. Si así lo prefieren. Tenemos por acá. Una pregunta. Muy interesante. Que dice. Que si se pueden publicar memes. De caras. De ciertas personas. Me imagino que. Verdad. Por el derecho de autor. De caras famosas. O personas conocidas. Exactamente. Yo no lo recomiendo. Les comento por qué. Recuerden. El de la novia tóxica. Yao Ming. Y yo realmente no comparto. Hacer memes de caras de personas. A lo que sea una persona famosa. Como lo vimos ahorita. Con Stranger Things. Porque. Si se vuelven virales. Y a lo mejor no es. La intención de la persona. Puede inclusive. No solamente prestarse. Para un meme gracioso. Sino para un meme hiriente. Una sátira. Entonces. Yo realmente no. No comparto. Ni recomiendo. Que coloquen imágenes de personas. Salvo que sea. Algo muy interno. No sé. Entre familiares. Y que no salga de allí. Pero siempre existe. Como la ventana. De que se pueda colar la información. Muchas gracias André. Víctor nos pregunta. Por el proceso. Para subir el meme. Entonces. Si te parece. Podemos. Sí. Repetirlo. Porque la duda es. Si. Si solo se puede hacer a través de Zoom. Ok. Víctor. Es decir. El enlace de Zoom. No. Tranquilo. Lo podemos hacer sin ningún problema. Yo voy a compartir aquí en el chat. Lo que sería. El enlace. Que también la universidad. Lo ha estado compartiendo. En este enlace. Que te va a llegar. Aquí en el chat. Tú vas a ingresar. En ese que acabo de compartirles. Y nada más. En la esquina inferior derecha. De tu mano derecha. De la pantalla de tu computadora. Va a aparecer. Este pequeño. Esta pequeña imagen. Que está acá. Que es como un símbolo de más. Donde le vas a dar clic. Se va a abrir una pestañita. O una ventana emergente. Sencillita. Y aquí le vas a dar en asunto. Colocar tu nombre. Le vas a dar. El nombre tuyo. Para identificar tu meme. Y luego. En todas las opciones. Que están acá. Que son las mismas. Que vas a ver en el celular. Le vas a dar clic. Acá. Donde sale esto. Que es como un archivo. Y tiene una flechita hacia arriba. Que dice como subiendo. Le vas a dar. A cargar. Vas a buscar el meme. Que tú creaste. En tus archivos. Bien sea en la computadora. O en tu dispositivo móvil. Lo guardas. Tienes que ver que se cargue. O sea que aparezca. En esta ventanita. Ves que parece como un panal de abejas. Va cargando. Ves. Ya sale completamente. El meme. Y después que le das. Aquí arribita. Publicar. Y ya automáticamente. Se publica. En la opción de acá. Del Padlet. Aquí lo vas a poder ver. Y las personas. Para que entonces. Nada más voten. Pues yo voy a hacer el mío. Para que vean el proceso. Nada más se ubican aquí. Con sus dispositivos. Celulares. O computador. Donde está la estrellita. Le dan calificar. Y aquí pueden ponerle. El número de estrellas. Que ustedes gusten. Y pueden nada más. Entonces darle aquí. Y ahí está. Y con eso. Ya votaron automáticamente. Por el que más le gusta. Muchas gracias André. Excelente. De acuerdo. Entonces si te parece. Dejas de compartir. Para que yo pueda. Compartir y continuar. Con la actividad. Muchas gracias. De igual forma. Si siguen teniendo preguntas. O comentarios. El chat sigue habilitado. En agradecimiento. A tu participación. André. El día de hoy. Queremos. Conferirte. Este certificado. De agradecimiento. Por tu participación. En la actividad virtual. Diseño de memes. Ingenio. Humor. Y expresión humana. Promovido en el marco. Del proyecto. Aprendizaje para la vida. El día 19 de octubre. Del 2022. Firma. La doctora. Eugenia Rodríguez Ugalde. Vicerrectora. De bienestar estudiantil. Y extensión universitaria. Una vez más André. Muchas gracias. Por compartir tu conocimiento. Con nosotros. Y nosotras. No solo fue un espacio. De. Vamos a ver. Que nos invita a reflexionar. Sino también. A reflexionar. De una forma. Divertida. Entonces. Yo creo que. Nos vamos con muchas ideas. Con muchas herramientas. Y principalmente. A poner en práctica. Todo lo aprendido. El día de hoy. No. Con mucho gusto. Espero que sea de mucha utilidad. Y sobre todo. Que lo puedan sacar. Mucho provecho. Para todo lo que necesiten. Más bien. Gracias a la universidad. Por la invitación. Gracias a vos. Recordarles. Que en el chat. Del evento. Les estamos compartiendo. El enlace. Para que se puedan inscribir. A las siguientes actividades. Que tenemos. Durante el mes de octubre. La del día de mañana. Jueves 20 de octubre. Refiere a las habilidades. Socioemocionales. Para el trabajo. Entonces. Si les interesa este tema. Pueden. Oficializar su inscripción. En el chat. Del evento. De igual forma. Será a través de la plataforma. Y nos vemos. Una hora antes. Que hoy. Sería las cinco de la tarde. Y bueno. Agradecerles. Su participación. Para nosotros. Y nosotras. Es muy importante. Evaluar este espacio. Conocer cuáles fueron. Las oportunidades de mejora. Cómo podemos. También fortalecer. Futuras actividades. Entonces. Les estamos compartiendo. Otro enlace. Que no les va a tomar. Más de dos minutitos. Completar. Para conocer. Qué tan útil. Y qué tanto. Les gustó. Esta actividad. Así que agradecemos. Que puedan dedicar el tiempo. Para completar la evaluación. Y bueno. Por el día de hoy. Hemos finalizado. Agradecerles a todos. Y todas. Por su compañía. Esperamos que se puedan unir. A las actividades restantes. Fue un gusto. Para la Universidad. Castro Carazo. Compartir con ustedes. Esta noche. Les deseamos. Pues que. Que disfruten. Lo aprendido. Y que nos sigan acompañando. En las. En las próximas actividades. Hasta pronto. No. Gracias. Les deseamos. Les deseamos. Les deseamos. Les deseamos.